30 estudiantes de décimo nivel del Colegio Científico de Pérez Celedón se sumaron al proyecto El Cruz de Leones de San Isidro de El General, de un santuario de abejas en el Polideportivo. Los jóvenes se encargaron de sembrar unas 100 plantas polinizadoras y ayudaron con la colocación de casitas con el fin de colocar semillas y hasta frutas para que haya más insectos. Ellos decidieron enfocar su servicio comunal en dos áreas, una de ayuda social y la siguiente es en marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio y el mes de junio, que es el mes del medio ambiente, realizar su servicio comunal en este proyecto tan importante que está realizando el Club de Leones, junto con la Municipalidad de Pérez Celedón, que es el santuario de abejas para la polinización. Entonces los chicos decidieron venir el día de hoy a sembrar aproximadamente 100 plantitas polinizadoras, a limpiar el terreno, a dejarlo preparado para la próxima siembra también, a desherbar y sobre todo a tener esa experiencia tan necesaria, verdad, ahora con todo esto de la pandemia y demás, esta experiencia de la tierra, de vivir, de compartir, de respirar aire fresco y demás. Este es un esfuerzo en colaboración con la Municipalidad de Pérez Celedón y el Club de Leones de San Isidro del General, en donde se está creando un santuario de insectos polinizadores, aquí como lo pueden ver en un ambiente totalmente inmerso en la naturaleza, para colaborar con el salvamento de estos insectos que nos ayudan en todas las áreas de producción agrícola en el cantón y obviamente a nivel mundial. Y la idea es tener una área en donde se planten plantas nativas, plantas que atraigan estos insectos, se haga en un ambiente protegido para que puedan desarrollarse y vivir aquí, sin la problemática de insecticidas, sin la problemática de otro tipo de depredadores y vamos a estar también no solo plantando, sino que también instalando unas casitas que ahora lo van a poder ver, que son para que los insectos permanezcan en el área, en unas casitas especialmente desarrolladas para esa intención. Queremos agradecer al Colegio Científico acá de San Isidro también por su colaboración en este proyecto tan importante y esperamos tener colaboración de otros grupos también a posteriori o del mismo colegio luego, para darle mantenimiento al área e irle incrementando. El Club de Leones de San Isidro del General tiene iniciativas a nivel de mantenimiento y la conservación ambiental y pues agradecemos toda la ayuda que podamos recibir. Los estudiantes participantes se mostraron complacidos de sumarse a la iniciativa. Mis compañeros y yo tenemos planeado hacer por supuesto nuestro trabajo comunal, que es un requisito para la graduación y como el polideportivo de nuestra comunidad está trabajando en un proyecto para la polinización con árboles maderables y abejas, decidimos colaborar y venimos aquí esta mañana para hacer la siembra de estos mismos, además de deshiervar la tierra para darle el mejor ambiente posible a estos árboles. Creo que es el ambiente perfecto para trabajar en un proyecto como este, se ve mucha colaboración de tanto adultos como estudiantes, de tanto encargados del colegio como de fuentes extranjeras, entonces creo que es una mañana hermosa, verdadera, para hacer este tipo de trabajo. Proponer la siembra de árboles, la protección del ambiente y la polinización es lo que se busca con el proyecto. Esta propuesta del Cruz de Leones cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Pérez Celedón y esperan que pronto sea inaugurada.